bienvenidos señoras y señores feliz día jueves que le estén pasando de maravilla les saluda Howard Melgar los invito a que se suscriban a este canal y este vídeo es un llamado urgente para los beneficiarios del seguro social que también forman parte forman un grupo muy importante en estas elecciones del 2024 elecciones presidenciales y elecciones también para congresistas que se juegan sus puestos y vamos a estar hablando trayendo una información porque ustedes deben conocer la información y ver por quién van a votar no le vamos a decir por quién van a votar usted tiene que conocer sus derechos y sabrá tomar su mejor decisión pero le vamos a presentar información para que usted simplemente la considere y si no pues también la puede desechar ahí como usted prefiera pero le vamos a estar presentando unos números datos y estadísticas para que usted tenga la película completa y que vea qué candidato a la presidencia le conviene que quede así que familia mis beneficiarios del seguro social aquí comenzamos y bien como ustedes ya saben los precios diarios que están pagando los estadounidenses por alimentos por vivienda por medicamentos por todas aquellas cosas accesorios productos servicios que usted como una persona adulto mayor necesita ustedes saben que los precios se han disparado lo que las personas y las personas mayores que miran a sus cuentas día tras día saben que cuando van a la tienda y tienen que comprar sus víveres hoy tienen que gastar 120 dólares cuando apenas el año pasado solamente con 100 dólares era suficiente el poder adquisitivo del dinero que ustedes tienen se ha venido hacia abajo ustedes lo pueden ver en el supermercado lo pueden ver en todas las cosas prácticamente y entonces eso es preocupante para aquellos que ya están retirados o para aquellos que están pensando en retirarse próximamente y saben que solamente tienen una cantidad de dinero con la cual van a disponer y sobre todo la gente de nuestra comunidad hispana que lamentablemente nuestra comunidad no es mucho de invertir en otras cosas a lo largo de su vida laboral activa y solamente pensamos que el beneficio del seguro social nos va a sacar a flote llegado el momento pero bueno eso es algo que no es una realidad y aquí les traigo una imagen de un vídeo de una senadora que aparece por acá la senadora capito para que vean lo que ella ha dicho en un mensaje para la gente así es familia ella lo que dice las palabras textuales fueron los adultos mayores cuando ven sus cuentas todos los días saben que cuando van al supermercado y quieren comprar alimentos tienen que pagar 120 dólares por lo que antes pagaban 100 dólares apenas hace un año o sea y eso no es ninguna falsedad vengo yo escucho las declaraciones de la senadora shelly capito y digo vamos a ver qué tan ciertas son hago mi investigación junto con el equipo y voy a hacer una comparativa de lo que se veía en el año 2020 último año de la presidencia de donald trump al año 2024 y por ejemplo fíjense ustedes qué podía usted hacer en 2020 con 500 dólares versus lo que puede hacer usted con 500 dólares hoy en día en el supermercado y también en lo que tiene que ver con los medicamentos dos de las cosas más importantes para los beneficiarios del seguro social veamos primero en el supermercado en el supermercado con 500 dólares una persona jubilada en el 2020 podía hacer una compra semanal que le durará el mes completo cubriendo artículos como frutas verduras proteínas incluida la carne y el pollo productos lácteos cereales productos de limpieza algunos productos de cuidado personal eso en 2020 en 2024 debido al aumento en los precios de los alimentos 500 dólares le cubren el mandado de dos semanas nada más de compras básicas y en algunos casos incluso menos si incluye productos como carne o lácteos que se han disparado sus precios eso en el apartado de los alimentos en el supermercado con 500 dólares lo que podría ser se puede comprar prácticamente la mitad de lo que podía comprar en 2020 pero ahí no termina todo qué pasa con los medicamentos y los accesorios personales bueno nos arrojó nuestra búsqueda nuestra investigación que en 2020 cuando con 500 dólares un jubilado podía cubrir sus medicamentos recetados de mantenimiento por un mes junto con algunos productos de cuidado personal como pasta de dientes y shampoo en el 2024 debido al aumento en el costo de los medicamentos y artículos de primera necesidad los 500 dólares podrían no alcanzar para ambas cosas y entonces la persona retirada tendría que priorizar entre medicamentos o productos de su cuidado personal o sea tiene que renunciar a algunas cosas porque ya no le alcanza para comprar lo que podía comprar antes y con los aumentos rap críticos que da el cola pues peor aún entonces usted tiene que decidir hoy en día no puede comprar todo lo que compraba antes y ver y evaluarme esto si es una necesidad este un gustito que antes me daba hoy no me lo puedo dar y así sucesivamente es la realidad de las cosas pero ahí no acaba todo fíjense ustedes que más también termina diciendo la senadora more capital en las siguientes palabras que dice a continuación corre video bueno absolutamente vice president harris has no plan the her plan if you talk if you listen to what she says is to give more money for small businesses more money for debt retirement more money for housing all of that is and would be i think feed into the inflationary rise that we've seen under the biden harris administration i mean she says it's an opportunity economy and then she goes back to the same old diatribes of every single democrat campaign i've ever seen is we're going to tax billionaires she knows that's not going to solve this issue in that así es entonces ella dice la vicepresidenta harris no tiene un plan si ustedes escuchan lo que dice es dar más dinero a los pequeños negocios que en realidad no es que le va a dar dinero ya lo explicaba acá es simplemente un crédito fiscal más dinero para viviendas lo cual aumentaría la inflación que hemos visto bajo la administración actual dice ella y luego va de regreso a decir que vamos a subir los impuestos a los billonarios y ella sabe que eso no resolverá el problema o sea como quien dice yo lo he dicho acá yo lo he dicho en en las últimas semanas el plan de camala harris es de seguir gastando más y más con todos los incentivos que ella piensa dar lo cual generará que los precios vuelvan a inflarse porque necesitan en imprimir más dinero dinero y así es como la economía funciona subirá los precios de todo aún más eso es la de nunca acabar entonces ahora si ustedes se dan cuenta también ella también habló de unos datos que están sucediendo en west virginia en west virginia usted al mes está gastando en aproximado de 900 dólares más que antes si lo comparamos con 2020 900 dólares más están gastando en west virginia la gente mes a mes de lo que se gastaba antes y les pregunto yo de 2020 a 2024 cuántos de ustedes han subido sus ingresos en 900 dólares cuántos si usted es un beneficiario del seguro social lo más seguro es que gran parte o la totalidad de su ingreso sea única y exclusivamente los ingresos que provienen del seguro social y si de 2020 a 2024 en west virginia el precio promedio para una persona en gasto subió 900 dólares a que lo obliga a usted a tener que irse a vivir a algún lugar con muchas otras personas a tener que mudarse de estado o incluso como le toca mucha gente en nuestra comunidad volver a nuestros países de origen esa es la realidad de lo que estamos viviendo a día de hoy es un llamado a los beneficiarios del seguro social beneficiarios del seguro social son como 70 millones de personas de estadounidenses que tienen en la mayoría derecho al voto y entonces pueden jugar un papel muy importante en estas elecciones recuerden que trump ya también quitaría los impuestos en aquellos estados a nivel federal para que la gente no tenga que pagar impuestos aquellos que son beneficiarios del seguro social y que si van a trabajar no tengan que pagar si exceden la cantidad de dinero que tienen límite que tampoco tengan que pagar impuestos y que le quede todo ese dinerito me parece un plan más significativo con mayor sustento más sustancia que podría ser beneficioso para ustedes pero repito al final usted tiene su propia decisión sabe que le conviene más y yo lo dejo hasta ahí pero quería compartir esa data con ustedes familia llegó hasta acá les mando un fuerte abrazo de todo corazón y nos vemos en un próximo video chau